Lo que está pasando La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Cabececo, Claudia Itriago, exhortó al sector comercio a cumplir con la tasa oficial del dólar establecida por el Banco Central de Venezuela y advirtió que la brecha cambiaria que existe entre el dólar oficial y el no oficial pone en riesgo al sector comercio. Y Itriago recalcó que ese diferencial cambiario pone en jaque la viabilidad de las empresas y la ejecución de inversiones. Y de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el CENDAS, un venezolano, necesitó 106 dólares en septiembre para cubrir gastos básicos de alimentación. La organización puntualizó que un hogar venezolano con cinco miembros necesitó 17 dólares con 7 centavos al día para comprar los 60 productos que forman parte de la canasta alimentaria en el país. El sector que mayor aumento de precios se registró el mes pasado fue el de las carnes y sus preparados, con 3.46%, seguido de grasas y aceites, raíces y tubérculos. Y la selección venezolana de robótica destacó en el First Global Challenge y bajo el liderazgo de la capitana Valeria Revilla, de apenas a 16 años, ganó una medalla de plata por su papel en el concurso. El First Global Challenge reúne a jóvenes de 190 países quienes buscan solucionar problemas desde la ciencia y la robótica. En internacionales, el FMI elevó en tres décimas su previsión de crecimiento del PIB de Latinoamérica y el Caribe para 2024 hasta el 2.1% y lo situó en el 2.5% en 2025, dos décimas menos que en sus cálculos de julio. En el caso de Venezuela, el FMI anticipa un crecimiento del 3% este año y el que viene tras el 4% de 2023. Y en Cuba, solo un tercio de la población tiene energía eléctrica. El gobierno de ese país afirmó que la recuperación del sistema eléctrico nacional se ha fortalecido con la entrada en operaciones de varias unidades generadoras. Todavía gran parte del país está sin servicio y todo ocurre mientras Cuba enfrenta los efectos de la llegada de la tormenta tropical Oscar. Al menos seis personas murieron por las fuertes lluvias y las inundaciones provocadas por esta tormenta tropical. Y el grupo Chihí Hezbollah reivindicó la responsabilidad total, completa y exclusiva del ataque con drones contra la residencia privada del primer ministro de Israelí Benjamín Netanyahu en la región de Cesárea, en el centro de Israel. Al momento de registrarse el ataque, dos de los tres drones lanzados por la agrupación armada fueron interceptados y no se registraron víctimas en el incidente. Y en deportes, Renato Núñez se llevó el premio al jugador de la semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El carabueño, pieza fundamental de los navegantes del Magallanes, dejó promedio de 500 con 8 cuadrangulares y 13 remolcadas en un total de 6 encuentros con el equipo. Asimismo, encabeza la lista en vuelas cercas, impulsadas y anotadas, además de extra bases, pero además registró tres juegos multijonron en lo que va de temporada ante las Águilas del Zulia, Tiburones de la Guaira y Leones del Caracas. Y en entretenimiento, según información publicada por medios internacionales, Harvey Weinstein, el otrora poderoso productor de Hollywood, quien cumple condena por violación, fue diagnosticado con una forma de cáncer de médula ósea. Weinstein, de 72 años, padecería leucemia mieloide crónica y estaría recibiendo tratamiento en la prisión en la que está recluido en Nueva York. Queremos escuchar tu voz, 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. Somos tu voz. Gracias por ver el video.